La inseguridad golpea con fuerza a la ciudad de San Lorenzo. Está trabajando en vivo. Juan Carlos Uchter, ¿qué fue lo que pasó esta vez? ¿Qué tal, Rolando? Estamos en la zona de calle I para explicar más o menos el contexto de esto que ocurrió anoche a las 8, aproximadamente 20 horas. Un joven llegaba a su casa y fue perseguido por cuatro motocicletas. Vamos a compartir videos de circuitos cerrados que tienen audio para que vean la violencia y la manera en la que terminan cerrándole el paso y llevándose la moto. Vamos a compartir ese video. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el lugar exacto en donde ocurrió el robo. Esta es la calle Remberto Jiménez. Estamos en la zona de calle I. Vamos a hablar con la víctima que todavía se encuentra bastante choqueada, asustada y evidentemente con una sensación de angustia y impotencia demasiado grande. Comentame, ¿vos estabas volviendo de un consultorio odontológico? Estaba en la zona de calle I. Y yo estaba en la zona de calle I. Y yo vine anestesiado y cuando más o menos entré en la cuadra de mi casa para llegar a mi casa, más o menos pillé que me estaban siguiendo. Cuando iba a llegar a mi casa, me cerraron el paso y empezaron a disparar y me apuntaron y le tuve que entregar mi billetera, mi celular y mi moto. ¿Eran cuatro motocicletas que te estaban siguiendo? Cuatro eran las motos y uno se quedó una cuadra antes. Y contame, ¿esto que viviste, me decían, es una situación que no se daba, al menos en esta zona de calle I? No, no. Primera vez la de por acá, esta zona que ocurrió. Y grande la perdí porque es mi elemento de trabajo. Y después mi documento, ahora tuve que faltar en mi trabajo y todo. Me decían tus hermanas que inclusive es una moto nueva. Sí, no, estoy pagándose ya. Yo voy a tener que pagar hasta que pago. ¿Un año te queda para pagar la moto? Es una pérdida demasiado grande y este video se quedó cerrado que ojalá sirva para que la policía también pueda identificar a estos delincuentes. Y sí, por lo menos para que sepan quién es la moto. No, creo más que me preocupé. Difícil. Juan Carlos. Te escucho, compañero. Sí, no, simplemente para consultarlo porque estamos viendo en estas imágenes, después ya de despojarle la moto, que aparece un vehículo. No sé si llegaron a seguirle hasta cierto punto a los que estaban sobre la moto. Eran vecinos de la víctima porque ahí se ven las imágenes. No sé si llegó a seguirle. Vamos a consultar en el video, ¿no? En los videos que compartiste con nosotros se ve a un vehículo que aparentemente va a dar una persecución a estos motociclistas. ¿Se llegó a dar, los persiguió? No, creo que no pilló algo, sí, pero se quedó en la esquina, pero no hizo nada. Se volvió en su camino. ¿Cuántas veces ellos gatillaron? Creo que tres, por ahí. Dos al aire y uno hizo así cerca de mí. ¿Te apuntaron a dos directamente? Apuntó y después, cuando se fueron, disparó a otro. Inclusive me decías que la policía ni siquiera hizo un rastrillaje, no levantó ninguna de las vainillas, nada. No, nada. Vinieron ahí, hicieron mi denuncia y me llevaron a la comisaría. Encontraron inclusive familiares de la víctima. Aquí está, vamos a mostrar en cámara uno de los proyectiles que dio en el piso, que quedó al menos aquí. No se hizo ningún levantamiento, no se hizo ningún trabajo. Básicamente completaron una carpeta, un informe y se retiraron. Sí, exactamente. Llenaron todo, hicieron mi denuncia en la comisaría y solamente eso. Hoy lo que vinieron para hablar es para el tema de si había cámara o algo, pero hasta ahí. Me decía tu hermana también de que inclusive una pareja se dio cuenta de que te estaban siguiendo y le dio aviso a la policía, ¿es cierto eso? Sí, hoy más o menos hace una hora pues vinieron las parejas, vino y dijo que se fue en la comisaría. Le dijo a la oficina de guardia y no hizo nada. Eso fue lo que... ¿Vos creías que se pudo haber editado si tomaban en serio la denuncia y te seguían por lo menos? Seguro que sí, porque ponerle tres cuadras a la comisaría nomás. Cerca de la comisaría. ¿A cuántos metros de tu casa ocurrió? Y ponerle acá a diez pasos, a una casa. A diez pasos. Decime, Rolón, te escucho. No, esto es una negligencia absurda de la policía porque estos proyectiles que el que estaba mostrando la chica ahí en la mano, esto le puede servir a la policía para saber qué arma, quién puede corresponder para tener en su base de datos por si ocurra otros hechos para hacer una comparación. Es una negligencia el hecho de no haber levantado las evidencias que eventualmente le pueda servir en otros casos que ya ocurrieron o que eventualmente este grupo pueda llegar a cometer. Ahí estamos viendo. Esto es importante. No sé por qué razón. ¿Qué comisaría es la que está cerca? Es la comisaría de Calleí. ¿Qué número es la comisaría de Calleí? Cinco. Comisaría cinco de Calleí. Es la que tomó intervención porque estamos acá a tres cuadras. Bueno, Juan Carlos, qué situación. Lastimosamente esto se repite de forma constante. Así actúan. Ya no son solamente uno o dos, sino que van en manada, en pandilla y esto ya se instaló definitivamente. Vamos a darle seguimiento a este caso. Gracias, Juan.